Muy buenas y bienvenidos a esta clase en la cual vamos a hacer un recorrido por el panel de administración de WordPress. Bueno, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro panel de administración. Copiamos la URL, que es el nombre de dominio, slash wp-admin, lo copiamos y lo pegamos. Y ahora vamos a buscar nuestro usuario, copiamos control-c y pegamos control-v. Y ahora lo mismo para la contraseña. Copiamos control-c y pegamos control-v. Y de esta manera accedemos al panel de administración de nuestra web WordPress. Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es ver los elementos, opciones principales que tiene WordPress. Bueno, vamos a empezar con esta barra superior. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos el icono de WordPress y vemos que se despliegan una serie de elementos. Este de acerca de WordPress, voy a abrirlo en una nueva ventana, botón derecho del ratón, abrir enlace en una pestaña nueva, para no cerrar la pestaña en la que estoy trabajando. Yo tengo esta costumbre de siempre abrir en una nueva pestaña. Pues bueno, aquí lo que vemos es la versión de nuestro WordPress. Estamos trabajando con el WordPress 491, en este caso. Y bueno, irán surgiendo una serie de actualizaciones que iremos realizando e iremos cambiando esta versión. Bueno, pero para saber en qué versión estamos trabajando, siempre debemos ir aquí, al icono de WordPress, acerca de WordPress, hacer clic y nos saldrá la versión de nuestra instalación de WordPress. También tenemos aquí una serie de enlaces a la página oficial de WordPress.org, a documentación, foro de soporte y sugerencias. Aquí aparece el nombre, el nombre de nuestra web, para WordPress, que luego lo cambiaremos. Y aquí aparecerá siempre, en este caso aparecerá Dentalmas, porque ese es el nombre de nuestra web. Y desde aquí, muy importante, este enlace de visitar sitio, abrir, vamos a abrirlo en una nueva pestaña también, voy a cerrar esta pestaña. Y lo que nos aparece es nuestra web, el front office, es decir, la parte pública, la parte que ve toda la gente de nuestro sitio web. Entonces, siempre es bueno ir trabajando en nuestro panel de administración e ir viendo los cambios aquí, en la parte pública. Conforme vamos haciendo cambios, podemos ir actualizando, ¿de acuerdo? O aquí, o dándole a F5 para actualizar los cambios y ver todas esas modificaciones que vamos a ir realizando desde nuestro panel de administración. Bueno, aquí tenemos un icono, una alerta sobre los comentarios, comentarios del blog. Si tenemos algún comentario del blog pendiente de gestionar, nos aparecerá aquí un numerito con los comentarios que hay pendientes, ¿vale? Y si hacemos clic, nos llevará a la página de gestión de comentarios que está aquí, ¿vale? Perfecto. Vamos otra vez aquí al escritorio y vamos a cerrar esta. Vamos a seguir desde aquí, desde añadir, tenemos una serie de accesos directos. Por ejemplo, si quiero crear una nueva entrada, puedo hacer clic directamente aquí, una entrada del blog. O podría ir aquí a entradas y añadir nueva, ¿veis? Esto es un acceso directo para ir más rápido. O añadir medios, pues tendría que ir aquí a medios y añadir nuevo, ¿vale? Es lo mismo. O añadir página, aquí tendría que ir a páginas y añadir nueva. Veis que tampoco ahorro tanto tiempo. Así que bueno, yo la verdad es que estos accesos directos no los suelo utilizar mucho. Y bueno, nos queda aquí un último elemento de esta primera barra superior, que es el usuario administrador. Bueno, el que está ahora mismo logueado en WordPress, que en este caso es el administrador. Son el usuario que yo di de alta cuando realicé la instalación de WordPress. Aquí puedo cerrar sesión, ¿vale? Que es para salir de WordPress o puedo editar mi perfil de usuario. Si le doy a editar mi perfil, es lo mismo que si hubiera ido a usuarios y luego a tu perfil, ¿vale? O a usuarios, todos los usuarios. Vamos a hacer otro camino. Usuarios, todos los usuarios. Este es mi perfil. Le doy a editar y estoy en el mismo sitio que si me voy aquí y le doy a editar mi perfil. Bueno, y aquí tenemos los diferentes datos de mi perfil. Mi correo electrónico. El nombre de usuario. El nombre de usuario, perdón, está aquí. ¿Vale? También podemos cambiar la contraseña. Podemos generar una nueva contraseña y actualizar perfil. Por lo cual, lo que haríamos sería modificar la contraseña. Bueno, una serie de datos de nuestro perfil. Y también tenemos cerrar sesión, ¿vale? Si queremos salir de WordPress, damos clic aquí en cerrar sesión. Y automáticamente lo que hacemos es salir del panel de administración de WordPress. Bueno, vamos a volver a entrar. Vamos a copiar nuestro usuario. Y vamos a copiar nuestra contraseña. Estamos otra vez en nuestro panel de administración de WordPress, en la página de inicio. Bueno, vamos a ver ahora, de este menú superior, vamos a ver las opciones de pantalla. Bueno, las opciones de pantalla son opciones de visualización contextual. Opciones de visualización quiere decir que, voy a activarlo, que yo de la pantalla en la que estoy, en la que estoy ahora mismo, puedo hacer que aparezcan o desaparezcan determinadas partes. Y contextual, porque dependiendo en la página de WordPress en la que esté, en la página de administración en la que esté, me van a salir unas opciones diferentes. Es decir, dependen del contexto. Por ejemplo, ¿veis este bloque de un vistazo? Aquí lo tenemos, bloque de un vistazo. Si hago clic, ¿veis? Desaparece. Si le doy otra vez, aparece. Desaparece, aparece. ¿Veis? Es una opción de visualización. Pero, vamos por ejemplo aquí a páginas. Vamos aquí a páginas. Si le doy a opciones de pantalla, tenemos otras opciones de visualización diferentes. En este caso, son de columnas. Por ejemplo, la columna autor. Si yo no me interesa que en las páginas, pues que aparezca de quién es el autor, porque como solo estoy yo de administrador, solo estoy yo de usuario, solo voy a poder ser yo el que ha creado la página. Entonces, si hubieran varios usuarios, pues sí tendría sentido que nos dijera quién ha escrito, pero como estoy yo solo, pues podría hacer clic aquí en autor y sería un elemento que no va a aparecer. Y le doy a aplicar y eso ya no va a aparecer más. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, me voy a editar esta página, la página de ejemplo, que es una página que viene creada por defecto con WordPress, con la instalación de WordPress, pues si le doy a opciones de pantalla, pues aparecerán otras opciones. ¿Veis? Por ejemplo, este de atributos de página, este bloque, aquí lo tenemos. Si le doy, ya no ha desaparecido. ¿Veis? Y si le vuelvo a dar, vuelve a aparecer. ¿Vale? Por lo tanto, las opciones de pantalla son opciones de visualización y son contextuales porque dependen del contexto. Es decir, dependen de la página de la administración de WordPress en la que estemos. Bueno, ahora esta pestaña de aquí al lado, la de ayuda, también es una ayuda contextual. Es decir, nos va a dar datos, datos siempre relacionados con la página en la que estamos en WordPress. En este caso, como estamos en la creación de páginas, pues nos dice aquí acerca de las páginas, ¿vale? Nos dice insertando medios, atributos de página, son todo opciones de ayuda de la creación de páginas porque estamos creando una página. Pero si estuviéramos en otra parte de la administración de WordPress, nos daría ayuda sobre esa parte. Ya os adelanto que esta ayuda tampoco es nada del otro mundo. No es demasiado buena. Bueno, pues ya hemos visto toda la parte superior del menú. Y ahora lo que vamos a ver es el menú lateral. ¿De acuerdo? Vamos a ver el menú lateral. Vamos a entrar, vamos a empezar en la página de inicio. Y vamos a ver ahora este menú. Bueno, fijaros primero en una cosa. Cuando yo pongo el ratón en un elemento del menú, se despliegan una serie de subcategorías. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en comentarios no, porque no tiene subcategorías. Pero en apariencia sí, ¿lo veis? Y mirad ahora lo que pasa si hago clic en apariencia. Hago clic. Vamos a apariencia, pero mirad lo que ha pasado aquí en el menú lateral. Ahora esas opciones que se desplegaban aquí en la derecha nos aparecen debajo. Porque estamos ya dentro de esta opción de apariencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a volver al escritorio. Este primer elemento de escritorio es escritorio inicio. Escritorio inicio es al que se accede inicialmente cuando accedemos al panel de administración de WordPress. Es la página de bienvenida. Bueno, aquí tenemos un resumen de diferentes elementos. Aquí se irán incorporando algunas cosas. Por ejemplo, si instalamos un plugin conectado con Analytics de estadísticas, pues algunos nos van a mostrar aquí un cuadro con un resumen de estadísticas. Entonces, una página con alguna información. Lo cierto es que no demasiado relevante. Y bueno, con accesos directos a determinadas partes de la web. Pero yo la verdad es que no uso mucho estas opciones que vienen aquí en la primera página. Directamente se puede acceder a ellas desde el menú muy rápidamente. Por ejemplo, esto. Escribe tu primera entrada de blog. Pues lo mismo que darle aquí y añadir nueva. Entonces, bueno, son accesos directos, pero que tampoco ahorran tanto tiempo. Bueno, en escritorio actualizaciones nos van a aparecer si tenemos actualizaciones que se pueden realizar de plugins de plantillas o temas o de la versión de WordPress. En este caso, ya hemos actualizado en una clase anterior lo que había, lo que se podía actualizar y no hay nada pendiente de actualización. Desde esta página se gestionan las actualizaciones de WordPress. Pero no solo del núcleo de WordPress, sino también de los plugins y las plantillas. También se van realizando traducciones, actualización de traducciones, sobre todo de plugins. Bueno, ahora aquí tenemos un apartado de entradas. Desde las entradas, desde aquí, desde todos estos elementos, lo que se va a gestionar es el blog de nuestro WordPress. Desde aquí podremos ver todas las entradas del blog. Una entrada es una página que forma el blog. Las categorías del blog, añadir nuevas, etiquetas del blog. Voy a poneros un ejemplo. ¿Qué es el blog? ¿Qué son las entradas del blog? Bueno, en mi web, vamos aquí al blog. Aquí tenemos, cada elemento de estos es una entrada del blog. Esto es una entrada del blog. Playing Divi Shop extended para personalizar tu WooCommerce con Divi. Esto es una entrada del blog. Esto es otra entrada del blog. Elegant Theme, quiénes somos, quiénes son, qué productos ofrece. Esto es otra entrada del blog. ¿Veis? Cada elemento de estos es una entrada del blog. Esto es otra. ¿Veis que ahora lo que nos sale es la imagen, el título y un extracto? Pero si hacemos clic, nos vamos directamente a esa entrada del blog. ¿Vale? Ya en toda su extensión. Aquí la tenéis. Esta es la entrada del blog. ¿Vale? Entonces, las entradas del blog podemos definirlas como las páginas que forman un blog. Eso podría ser una entrada de blog. ¿De acuerdo? Bueno, pues desde aquí las categorías del blog. ¿Qué son? Pues aquí en mi blog. ¿Veis que tengo diferentes categorías? Si yo pincho, perdón, hago clic en Divi, solo me van a salir, solo me van a salir aquellas entradas de blog que pertenecen a esta categoría, la categoría Divi. ¿Veis? Solo estas que me están apareciendo están relacionadas con Divi. Porque he pinchado en la categoría de Divi. Bueno, y hay luego más, por supuesto, para ver más antiguas. Bueno, eso son las entradas del blog. Medios. Desde aquí, desde la biblioteca, desde medios, lo que voy a ver son todas las imágenes y archivos que se van guardando en mi WordPress. Archivos, como puede ser un PDF, por ejemplo, ¿vale? Y, por supuesto, las imágenes, vídeos, etc. En páginas, desde aquí, lo que voy a crear son las páginas de la web. No confundir con las entradas del blog. Son cosas diferentes. Las entradas, ya hemos dicho, que son como esas páginas que van formando un blog. Mientras que las páginas en WordPress son el resto de elementos. Es decir, por ejemplo, ¿quién soy? Esto es una página de WordPress. Esto es una página de WordPress. ¿Vale? Servicios web, SEO mantenimiento, páginas web. Todo esto son páginas de mi WordPress. Cursos, cursos online, cursos WordPress online. Todo esto, vamos a hacer clic en este. Todo esto son páginas de WordPress. Aquí tenemos otra página de WordPress. Es decir, en principio, son todos, son todas las páginas que tenemos en nuestra web, excluidas las entradas de blog. Lo único que no son páginas son esto. Hacemos clic en el blog. Estos elementos son los únicos que no son páginas. Y ya hemos visto que se gestionan desde aquí, desde entradas. Bueno, y vamos por páginas. Ahora, comentarios. Desde comentarios, lo que gestionamos son los comentarios que se realizan en el blog. En apariencia, tenemos varias partes importantes. Tenemos apariencia temas. Desde aquí se gestionan las plantillas o los temas o themes de WordPress. Desde aquí vamos a elegir qué plantilla es la que está activa en nuestro WordPress. Y también desde aquí podremos instalar nuevas plantillas. En apariencia widgets, gestionaremos los widgets de nuestra web. Por ejemplo, los widgets de la barra lateral y del footer. Es decir, esto que tenemos aquí en la barra lateral son widgets. Entonces, un widget de categorías, un widget de texto, un widget de texto con imagen. Todo esto que hay en la barra lateral son widgets. Y esto que tenemos en el footer también son widgets. Pues bien, todos estos widgets, que luego veremos con mucha más profundidad, los gestionamos desde aquí. Desde apariencia widgets. Y luego también tenemos otra parte importante que es apariencia menú. Desde apariencia menú gestionaremos el menú de nuestra web. ¿Qué es el menú? Pues el menú es esto. El menú es esto de aquí, que sale aquí. ¿Veis? Lo que aparece en el header. Esto es el menú de nuestra web. El menú de navegación. A través del cual podemos acceder a las partes fundamentales de nuestro sitio web. Todo esto es el menú. Bueno, pues el menú lo gestionaremos desde apariencia menú. Los plugins. Los plugins, ahora mismo hemos quitado los que habían. No tenemos ninguno. Los plugins son aplicaciones que se instalan en WordPress y que sirven para ampliar sus funcionalidades. Es decir, por ejemplo, quiero poner un formulario de contacto en WordPress. Un formulario de contacto en WordPress. WordPress no tiene por defecto la posibilidad de poder añadir un formulario. Bueno, pues le doy a añadir nuevo y voy a buscar un plugin. Por ejemplo, desde aquí buscamos plugins gratuitos de los que están en el repositorio de WordPress. Esto lo veremos en muchísima más profundidad. Ahora simplemente es un ejemplo. Vale, pues puedo utilizar este plugin. Lo instalo en mi WordPress y este plugin me va a dar la funcionalidad de poder insertar un formulario de contacto en mi web. Algo que con WordPress solo no podía hacer, pues con este plugin sí lo voy a poder hacer. Por lo tanto, los plugins son aplicaciones que se instalan en WordPress y que sirven para ampliar sus funcionalidades. Por ejemplo, ¿WordPress sirve para crear una tienda online? No sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, existe un plugin gratuito también que se llama WooCommerce. ¿Y este plugin para qué sirve? Para dotar a nuestro WordPress de las funcionalidades para servir, ofrecer productos, venderlos con su gasto de envío. Es decir, dotar a nuestro WordPress de las funcionalidades de una tienda online, de una tienda virtual. ¿De acuerdo? Pues este es el plugin. Por lo tanto, repito, los plugins son aplicaciones que se instalan en WordPress y sirven para ampliar sus funcionalidades. Para hacer cosas nuevas que WordPress solo no podía hacer. Ya veremos que hay plugins gratuitos, plugins de pago, etc. Bueno, usuarios. Desde aquí podremos dar de alta, aparte del administrador que somos nosotros. Que es nuestro perfil. Podremos dar de alta otros usuarios que también podrán gestionar nuestro WordPress. A estos usuarios le podremos dar diferentes perfiles. El administrador lo puede hacer todo en un panel de administración de WordPress. Pero hay otros perfiles. Por ejemplo, el autor solo puede escribir entradas de blog. No puede cambiar plantillas. No puede instalar plugins. También no puede hacer muchas otras cosas. Es decir, existen una serie de permisos que nosotros vamos a poder dar a través de los perfiles. Para poder crear usuarios con una serie de privilegios limitados. O opciones limitadas. Podrá hacer algunas cosas en el panel de administración y otras no podrá hacerlas. Si lo que creamos es un usuario administrador, este ya sabemos que podrá hacer cualquier cosa en WordPress. Bueno, herramientas. Esto lo vamos a ver muy poco. Porque para lo único que nos puede servir es si tenemos dos WordPress instalados. Y queremos exportar entradas de blog de uno hacia el otro. Pero es algo que se usa muy poco. Y en ajustes tenemos todas las opciones de configuración de WordPress. Opciones de configuración. Que luego veremos en una clase muy pronto. Cuando empecemos a hacer las configuraciones iniciales de nuestro WordPress. Bueno. Pues vamos a acabar esta clase con este resumen que hemos hecho de todas las opciones de menú disponibles en nuestro BackOffice o panel de administración de WordPress. Bueno. Hemos hecho una visita rápida por todas las opciones. Y ahora iremos entrando progresivamente en detalle en cada una de ellas. Bueno. Pues gracias y hasta la siguiente clase.